El tiempo volando se va Hoy te tengo pero quizás mañana te vas Aquí estamos jugando Si ya los dos caímos aquí no hay vuelta atrás Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir yo no quiero beber Pero cuando te de hambre no podemos comer Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío Pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir yo no quiero beber Pero cuando te de hambre no podemos comer Ya me cierro Tú estás dura sin hila stream Está con Luis Boutin Maquillaje de Sephora pa' partir de Supreme Tu celular y tu corazón tienen fin Por nadie llora todas las relaciones pone fin Cómo se siente, cómo se siente Baby del 1 al 10 yo te doy un 20 Contigo nadie gana por más que comenten Hoy es noche de sexo y llame pa' verte En la jeepa está arrebatado Tú me tienes engavetado No me pongo ganas de verte no importa cuánto te dao A ti nadie te deja tú todos los has dejado En la cama tengo ganas de bailarte como Rao Tú recuerdo me persigue Porque como tú baby hoy se consiguen Tú te cortas mal pa' que Dios te castigue Le digo la presión y me dice me sigue Si como doble la de paleta Oligado en la uni el atleta Con la suela de los tacos son rojos Te vete cuando lo hicimos en el Jetta Vete a palmule explotame la tarjeta Todas mis canciones las interpreta Avísame cuando llegue a la caseta Que muchos quieren que yo se lo Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir yo no quiero beber Pero cuando te de hambre no podemos comer No me olvido de como te hacía mía Hoy ni no olvido verte como tus gemías Pensando en tu piel una y otra vez Tenerte en mi cama sería un placer Baby sin miedo dale pégate Mátame, rózame a mí me mata cuando me dices bebé Como todos los vienes dale enciéndeme Sin decirme nada mami tócate Siempre que llega todos se pegan Pero llama W porque conmigo es que les pega Tú solo pibito llega la entrega Ok mañana nos vamos a Las Vegas Cómo se siente, cómo se siente Baby de los 1 al 10 yo te doy un 20 Contigo nadie gana por más que comenten Hoy es noche de sexo y llame pa' verte El tiempo volando Se va Hoy te tengo pero quizás mañana te vas Aquí estamos jugando Si ya los dos caímos Aquí no hay vuelta atrás Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir yo no quiero beber Pero cuando te de hambre no podemos comer Somos y caballeros desde la base Señoritas W, J Cortés, Hey, los legendarios Hay al químico, el soporte del movimiento urbano Ustedes saben ya Tengo todos los estilos papi, ¿cuál tú quieres? El nuevo ritmo Branco DJ Branco DJ